Música Ahora vamos a pasar a la sección de los juegos mecánicos, no sabemos las atracciones cual es el nombre Pero nosotros conocemos, pues hay como las, como se llaman las atracciones Atracciones Miranda, ya saben, Atracciones Miranda, aquí representando Bien, que le ofrecen a los niños, de que juegos mecánicos Les ofrecemos de los mejores juegos mecánicos con la mejor seguridad Este, tenemos ahorita instalados aquí en esta zona Unimalaya Tenemos una minirrueda de la fortuna, unos carros, dos canoas Este, tenemos también caballos para que, unas tazas Para que los niños y su familia vengan a divertirse Vengan a pasarla bien a este centro recreativo Y pues nada, aquí los esperamos ¿Y los precios accesibles para el público? Los precios son muy accesibles, varían desde 30, 35 hasta 40 pesos Bien, pues ahí está público para que ustedes puedan traer a toda la familia Y sobre todo que se diviertan sus hijos aquí las atracciones Muchísimas gracias Hasta luego De todo lo que están ofreciendo ellos Con precios accesibles para toda la población Y vamos a mostrarles aquí, pues ese, para los niños Un dragón El dragón para que puedan disfrutar los niños Y también, eh, los carritos Los carritos, eh, aquí en San Agustín, Huichislapan Y de esta otra parte tenemos a las sillas voladoras También para los, para los pequeños Para los pequeños, sí Ahorita por el agua Acaban de cubrir estos Que ustedes también, que seguramente van a dar ya movimiento en un par de horas En un par de horas A 30 pesos por niño, miren ustedes Ahí están, los caminos Y de esta parte también, eh, la rueda de la fortuna Una mini rueda de la fortuna En 30 pesos, ahí están todas las medidas de seguridad Que nos acaban de, de indicar Y no podían faltar los tradicional Los caballitos también Aquí en, en cada, cada feria Los famosos caballitos Y también tenemos este De esta otra parte Otro dragón Este ya es para adultos Para adultos Y el dragón Vean ustedes Y finalmente vamos a presentarles a ustedes también Las, las famosas tazas aquí de De estas atracciones Juegos mecánicos Y esta, eh Están a un costado de la iglesia De la iglesia que está aquí Y también algo que no podía faltar En esta gran feria de San Agustín Aquí en este pueblo Que son los, los famosos futbolitos Aquí Los futbolitos Para que puedan, ustedes Disfrutar de esto Los abiertos Los bingos Ellos Los abiertos Los caballitos Cop attacking Son